El Jesús de este Evangelio de Mateo El Jesús de este Evangelio de Mateo El Jesús de este Evangelio de Mateo Y todo lo que hacen, y esto me encantó, todo lo que hacen es para que la gente los vea Alargan las filacterías, ensanchan las franjas del manto Les gustan los primeros puestos en los banquetes, los asientos de honor en las sinagogas Les encanta que le hagan reverencia por la calle, y que la gente lo llame maestro Ustedes le dicen a sus discípulos, no se dejen llamar maestro Porque sólo uno es su maestro Y entre ustedes son todos hermanos Les da con un caño Jesús desenmascara siempre la mentira que encuentra mientras va caminando en medio de la gente Pero, si rascreamos un poco en el Evangelio, nunca lo hace con más violencia Como cuando se enfrenta a los dirigentes de la sociedad Y la violencia de Jesús no son los palos, es su palabra de denuncia Jesús no soporta la actuación de aquellos que se sientan en la cátedra Cátedra es el que da clases, ¿no? Voy a la cátedra de tal, voy a la cátedra de tal El obispo tiene cátedra, es el que enseña, el que tiene la autoridad para enseñar No soporta la actuación de esos que se sientan en la cátedra, en medio del pueblo Para exigir a los demás lo que ellos mismos no viven Jesús condena esa descarada insolencia e incoherencia Dicen y no hacen Hay una profunda división entre lo que enseñan y lo que practican Entre lo que pretenden de los demás y lo que exigen a sí mismo Y las palabras de Jesús que las dijo hace dos mil y pico de años No pierden vigencia hoy El pueblo, la gente, el obrero, el común Sigue escuchando a dirigentes que no hacen lo que dicen Defensores del orden cuya vida es desordenada Proclamadores de justicia Pero sus actuaciones están al margen de todo lo que es justo Educadores Cuya conducta deseduca a quienes lo conocen Y algunos llegan a ser senadores Reformadores Incapaces de reformar su propia vida Vos vas preso por lo mismo que yo no voy preso Revolucionarios que no se plantean una transformación radical de la existencia Es todo un maquillaje Socialistas que no han socializado mínimamente su vida Y comunistas que no han compartido mínimamente su vida Y progresistas que se convierten en chotos Promesas de campaña jamás cumplidas Mentiras de campañas y mentiras como propagandas de gobierno El pueblo Vos Seguís cargando fardos pesados sobre los hombros Como dice Jesús Pero ellos Los que te cargan los fardos No están dispuestos a mover un dedo para empujar Es cierto Un gobierno exigente y severo con los demás Y comprensivo e indulgente con los CEOs Que también son ministros Agobian a la gente sencilla con exigencias Creo que están cargando demasiado Creo que están cargando mucho Un abuso impune de un poder judicial mediocre y adicto Presiones sobre gobernadores y legisladores Abuso del sentido de los votos conseguidos Perjudicando a los más débiles Que son los jubilados, los trabajadores, los indígenas, los desocupados La cooptación de jueces, los medios de comunicación Los sindicalistas, los obispos Beneficios a los amigos y sectores poderosos El eslabón más débil de esta cadena son los pobres Las víctimas de este modelo de impunidad y violencia Sobre estos cargan este yugo Este fardo inmenso Son víctimas de este modelo de impunidad y violencia Y quiero reiterar esto El gobierno es violento y ejerce violencia mucha Y así, planteadas las cosas, todo indica que dolorosamente todo va a terminar mal Muy mal Y esto indica descontrol, represión indiscriminada, muertes Muertes que no van a salir en los diarios mientras puedan silenciarlo Como nada se dijo de la marcha de Santiago Maldonado el otro día La del miércoles pasado Van a seguir preparando el terreno Para un incendio que se ve Que se empieza a vislumbrar Se intuye Porque impunes e inimputables juegan con fuego Juegan con la vida de los pobres Y el pueblo Es manso y pacífico Pero también es digno Y es capaz de reclamar lo que le pertenece Si el gobierno escuchara este programa Le pediría que pare ya Todo lo que está haciendo Pero creo que son sordos Creo que no ponen la rebelde Si el gobierno los escuchara Le mostraría el dolor y la muerte en cuotas que se vive Y que se muere en los barrios Pero lo creo ciego Si escucharan Les haría tocar la carne De las heridas abiertas del hambre Y las lágrimas Que recorran verdaderamente Los comedores Los merenderos La gente que junta comida en la calle Los que te revuelven la basura Los que andan pidiendo ahora de nuevo Un pedazo de pan Los que le sacan lo podrido A las frutas Y comen lo otro Con gusto a podrido Entonces los creo insensibles La verdad que no veo un futuro De paz y de alegría Para nuestro país Si esto no cambia Ojalá Ojalá como decíamos recién Sepamos sembrar paz y justicia Pero eso sí La siembra quiero Que la hagamos Me parece que hay que hacerla Desde el lado de los pobres Y las víctimas La siembra del odio Y la indiferencia Se la dejo al gobierno Todo lo que hacen Es para que los vea la gente Así les marcaba el camino Jesús a los fariseos Jesús les reprocha esto Viven solo de imagen Les importa un pito el otro Les importa que el otro Le haga reverencia Y sea genuflexo Frente a lo que dicen Crean un lenguaje Con poco Lo vengo diciendo En todos los sermones Que estamos compartiendo Acá y en la otra radio Con un lenguaje Nada Crean un lenguaje Con poco Con nada Felicidad Cambio No volvamos para atrás Si se puede Vivir mejor Todos los argentinos Equipo En todos estas voces Vecinos Junto nosotros Nosotros Cambiemos Se puede Nosotros En todos estas voces Sonrisas Caras de pobrecito Preocupado Bailan Ríen Muy cool Coach Marketing Y un presupuesto Al que se le sumó 400 millones más Para publicidad Para que vos te tragues Lo que ellos venden Si contar Sin contar Con que el aparatito Para que el presidente Lea el otro día En el centro cultural Kirchner Y para que lea Sin que los otros Se den cuenta De que lee Porque no tiene claro Lo que va a decir O porque no puede Retener Un discurso completo Ese aparatito Que son dos espejitos Sale 300 mil pesos Solamente alquilarlo La comida De tres meses De un comedor Y no quiero olvidar Que este grito De Jesús Que no hacen Lo que dicen Que cargan Pesadas cosas Sobre los demás Y que viven De la imagen Se dirige De manera directa A los dirigentes religiosos Porque también En nuestra iglesia Hay quienes viven Obsesionados Por aplicar A otros La ley Con un rigorismo Tan fuerte Sin preocuparse Tanto de vivir La radicalidad Del seguimiento De Jesús También hoy Se levantan Maestros Que detectan Herejías ocultas Y diagnostican Supuestos peligros Para la ortodoxia Sin ayudar Positivamente A vivir Con fidelidad La adhesión A Jesucristo Allá lejos Se pasan peleando Si uno dice Una cosa Otro dice Otra cosa Si eran Cuatro llagas Cinco llagas Tres llagas Si hay que comulgar No hay que comulgar Y se olvidan De Jesucristo Mientras Milagro Sala sigue presa Y quieren convertir Su cárcel En una cosa De gran hermano Mientras no sabemos Realmente Que pasó Con Santiago Maldonado Por más Que las pericias Hayan dicho Que estuvo ahogado Todo este tiempo Mientras la cúpula De la conferencia Episcopal Argentina Iba al centro Cultural Kirchner A aplaudir La reforma laboral Previsional Fiscal Que propone el gobierno Como ahorcamiento De los trabajadores Los pobres Los sencillos Los humildes De corazón A esos van a ahorcar El obispo De Jujuy Estaba preocupado Porque miles De la transformación Del evangelio Del evangelio Que es el otro Es la mirada Sobre el otro Sufriente No hacen lo que dicen Nuestro mayor pecado Es la incoherencia No vivimos Lo que predicamos Tenemos poder Pero ¿Saben qué? Nos falta autoridad Nuestra conducta Nos desacredita Esta Es la lucha La suerte De los siglos De un lado El jardinero Del otro El asesino Así nos canta Teresa Parodi De qué lado Te vas a poner De los que dicen Y hacen O de los que dicen Y no hacen AM740 ALTA RADIO